Vamos a hablar con un invitado que nos acompaña ya aquí en nuestro plató. Él es escritor, Enrique García Lucena. Muy buenas tardes. No sé si escritor es mucho decir. Bueno, tienes ya la novela publicada, por lo tanto ya eres escritor. Y otro en camino, sí. Aunque creo que te has dedicado al tema de la ingeniería naval, ¿puede ser? Sí, ingeniero naval. Ajá, ingeniero naval. Que en principio no pega mucho, parece, ¿no? Bueno, oye, tú puedes tener una inquietud artística, pero luego también deseamos ya la otra profesión, ¿no? Digo yo. Bueno, lo primero, bienvenido al programa y quiero saber más del Salto del Agua, ¿no? Del Salto de la Encantada, que es la novela que vienes a presentarnos y que, bueno, nos presenta a Peter, que es el protagonista de esa novela, del Salto de la Encantada. Él es un canadiense británico. Americano, americano. Británico. No, americano. Ah, americano, americano. Es que con la, no sé si con la mascarilla... Bueno, déjatela, déjatela mejor. Sí, no, no, no me la voy a quitar, no te preocupes. Bueno, pues, total, que este americano está en torno a unos 50 años, ¿puede ser? Sí. Unos 50 años y él tiene una serie de inquietudes por descubrir más detalles, más información sobre sus orígenes. Concretamente, le atrae mucho la figura de su bisabuelo. No exactamente, ¿verdad? Es que el bisabuelo, el tío bisabuelo, es el que le da, el que le da una herencia, le suministra una herencia, y de una finca que, bueno, él no sabía nada de sus ancestros, ni nada, pero este señor, pues, que era de origen español, como su apellido indica, ¿no? Sí. Pues, le deja una herencia desconocida para él, un rancho, en California, una ciudad llamada Goleta. Y, entonces, él, pues, bueno, al principio desconfía, un poco raro, ¿no? Y, bueno, al final se convence, pues, bien asesorado por su abogado, tal, se convence de que sí, de que es verdad, y se planta allí en el rancho, ¿no? O sea, al principio la herencia es de un familiar que le deja un rancho, pero allí mismo, en el mismo país, lo que pasa es que en otro estado, en California. Sí, en California, él vivía en Nueva York y se veía en California. Tiene que trasladarse, entonces, de Nueva York a California a tomar, digamos, posesión de ese rancho que ha heredado. Puedo decirte dos cosas, si no te importa, mire. Primero, el salto de la encantada, que alguien puede pensar que es una señora que se dedica a saltar o algo de eso, el salto de la encantada, como muchos malagueños saben y otros no saben, es un lugar que existe. Bueno, existe, está el Caminito del Rey, hay un salto, un salto de agua, desde un sitio que se llama la Meseta de Villaverde, no sé qué altura tendrá, pero bueno, una altura considerable, el agua cae y entonces mueve una turbina que está bajo el pantano, bajo el embalse, y esa turbina mueve un generador eléctrico, es un alternador y produce electricidad. Es un sistema que, bueno, mucha gente no sabe ni que existe, pero que es muy eficaz, ¿no? Porque además tiene la posibilidad de reciclarse, quiere decir que cuando hace falta, echan el agua para arriba, ¿no? Suben el agua y otra vez cae, y en fin, es un ciclo casi continuo, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro, la cuestión de esto es que España desconoce, los españoles desconocemos en gran medida nuestra presencia en América, en los Estados Unidos, ¿no? La huella que se dejó allí hasta hace nada, ¿no? Y entonces, una cosa que siempre me ha interesado, y ese es el origen de la novela. Entonces, este señor, que se llama Azuaga, como mucha gente de la Axarquía y de otros sitios, pues no sabía nada de su origen, ni tampoco le importaba mucho, ¿no? Hasta que se planta allí, empieza a enterarse, tal, y entonces decide, el profesor, en ese momento decide pedirle un año sabático y se viene a Málaga, ¿no? Aquí con esta, con una profesora de la UMA, de la Universidad de Málaga, que también está interesada y ha hecho una tesis sobre eso, y ella le va enseñando los distintos pueblos, van conociendo gente de su apellido, y van conociendo la zona, ¿no? La comarca, primero, y luego Málaga en general, y luego también Andalucía, en particular, porque a él ya le gustó mucho esto, y, bueno, ese fue el motivo. Otro es que la relación, digamos, intelectual con la profesora, se va transformando en otro tipo de relación, ¿no? Y esa es la, básicamente, es la novela. Él se enamora, al final, es una novela en la que también hay ese ingrediente de enamoramiento, ¿no? Sí, sí, porque dicen que en todas las novelas hay eros y tanatos, ¿no? Amor y muerte, ¿no? Pues sí, él se enamora de ella y ya ve, lo que pasa es que él está casado, y además es mucho mayor que ella, pero, en fin, esa es la novela. La Axarquía tiene también presencia, ¿no? Por tanto, bastante, en la novela. Sí, tiene, bastante, claro. La Axarquía es donde el apellido Azuaga, o Orzuaga, o Alzuaga, en la Axarquía hay muchos. El primitivo, el nombre primitivo parece que es Azuaga, como hay un pueblo en Badajoz que se llama Azuaga, por ejemplo, y parece ser que es de origen vasco, ¿no? El término, ¿no? Pero, bueno, aquí en la Axarquía hay mucho lo mismo que, no sé, en qué sé yo, hay otro apellido que se repite en distintos pueblos de la provincia, ¿no? De los tiempos de la Reconquista, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí ocurre eso, ¿no? Hay muchos con variaciones, Azuaga, Azuaga, en fin. Enrique, y... Esa es la cuestión. Esa es la novela. Quería preguntarte, para escribir esta novela, ¿no? Y construir estos personajes, ¿hay, no sé, te ha inspirado en gente que tú conoces, o es totalmente ficticio? Bueno, verá, yo creo que cuando uno escribe totalmente ficticio no hay nada, ¿no? Siempre conoce... Hay algo de experiencia, ¿no? Cosas que tú has vivido, o que te hubiera gustado vivir, o que has conocido. Ficticio, ficticio, yo creo que es muy difícil, ¿no? Hacer algo, ¿no? La portada es de la parte este del litoral malagueño. ¿Por algún motivo has querido escoger esta portada? No, mira, no, porque tenía varias posibilidades y eso particularmente me gusta mucho. También podía haber sido el Zardo de la Encantada, ¿no? Sí. Pero bueno, escogí esta, que como tú sabes, es el peñón del cuervo, ¿no? Ahí entre el palo y la araña. Sí, entre el palo y la araña. Y la araña. Y he escogido ese sitio porque, bueno, el protagonismo geográfico, digamos, es de la provincia de Málaga. ¿Y qué otros personajes circulan en torno al personaje principal de la novela, Peter? O sea, parte de esa mujer, de la que se enamora. Bueno, este hombre está casado con una chica que se llama Helen. Tiene tres hijos. No hay muchos personajes en la novela, ¿sabes? En todo caso, personajes laterales, ¿no? Siempre aparecen. Pero, fundamentalmente, no una novela coral, ¿no? Como podría decirse, ¿no? Sino que está centrado, básicamente, en estas dos personas. ¿Y dentro de qué género marcaría El Salto de la Encantada, Enrique? Pues mira, novela. ¿Novela? Pero novela mezcla algunos géneros, no sé. ¿Hay algo de intriga? ¿Hay algo de...? No, no he tenido yo plantear mucha intriga. Bueno, la única intriga es qué pasaría. Si se quedaría aquí o se iría a su país, ¿no? Ajá. Pero ese tipo de relaciones, bueno, pueden acabar de cualquier forma, ¿no? Pero muy a menudo, tú sabes lo que pasa, que al final, pues, la casa y... La casa, la familia, pues... La hipoteca, ¿no? Estos dos cosas y tiran mucho, ¿no? Y al final se queda como un amor platónico o... Bueno, no platónico, pero... Platónico, no platónico, pero un amor que no puede llegar a por el puesto. No posible, no posible. Pero vamos, eso es el pan nuestro que da día, me parece a mí, y eso ocurre muchísimo, ¿no? Claro. Entonces, vuelve a su país y ahí acaba la novela. La historia y la aventura. Eso es. Oye, ha sido publicado por Fundación Unicaja, ¿no? Sí. Por tanto, el que quiera leer El Salto de la Encantada, disfrutar de estas páginas que tú has escrito, que son doscientas y pico, ¿no? Doscientas treinta y dos páginas. Sí. ¿Cómo puede conseguir su ejemplar, Enrique? Pues mira, lo tiene, por ejemplo, Agapea, no sé si sabes. Agapea, sí. Es una editorial. Sí. Lo tiene... ¿Cómo se llama esta gente? Proteo. Proteo, la librería Proteo. Proteo. Bueno, el otro día me dijeron que habían llamado a Luces y que Luces le habían dicho que le habían intentado recabar de Argubal, que es el distribuidor. Sí. Y le habían dicho que estaba... que no quedaban ejemplares. Tengo que hablar con Unicaja porque... a ver si se va a hacer otra edición o qué. Bueno, pues espero que sí, que haya una segunda edición y que haya más malagueños que puedan leer El Salto de la Encantada. Unicaja ha pagado todo, ¿eh? Ha pagado todo. Yo no he pagado nada, ¿no? Pero tampoco han hecho una labor así como si hubiera sido deseable, de promoción, de publicidad, como una editorial cualquiera. Que una editorial cualquiera, claro, como hay dinero por medio, pues se mueve, le interesa moverse, le interesa que el libro se conozca. Y Unicaja, pues eso es una labor, ¿cómo te diría? Una labor sofia, lo que hacen, ¿no? Y ellos no se... Bueno, pues el caso que está esta tarde aquí, Enrique, con nosotros este ratito que está echando en nuestro programa y que yo espero que, oye, que a partir de ahora que algunos malagueños puedan hacerse con su ejemplar de El Salto de la Encantada y disfruten de cubrir la novela. Si insiste, lo conseguirán. No sé si tú estabas, no, no estabas ni tú ni nada. Yo no pudiera ir a la presentación. Pero, Enrique, tenemos que dejarlo aquí porque tenemos más contenido para esta tarde. Enhorabuena por este trabajo. El libro es para ti. Muchas gracias. Solo te iba a decir que lo presentó el alcalde y que lo hizo muy bien. Ah, que lo presentó el alcalde el día que fue la presentación de la Fundación Fue el protagonista, el alcalde fue el protagonista. ¿Ah, sí? Se sabía el libro mejor que yo. Anda, mira. Sí, sí. Se lo le dio. Se lo le dio dos días antes. Se lo leyó el hombre y todo, ¿no? Sí, sí, sí.